¿Qué rollo plebe? Somos amigos de La Central en las cámaras de RL Music Vamos a dejarles un corrido inédito, se llama Don Alfredo Ya disponible en todas las plataformas digitales Les esperamos su apoyo, dice más o menos así Soy el de bareba cerrada, el de la finca mirada Soy el que nació en la palma, el que se encuentra encerrado Muchos dicen que ha traicionado, pero se han equivocado Gracias te doy zancuditas, porque me lo has convicado A mi hijo que tanto quiero, tinto como te he extrañado Aunque no estemos hoy juntos, en mi mente te he llevado Saben que me llamo Alfredo, y que es Beltrán y Legado El de los seis caballeros, el menor y de los hermanos En Culiacán y los ranchos, se le va a estar esperando Servicial y muy amable, y tan bien enamorado Dicen que muchas mujeres, en mi brazo se han postrado A eso no tengo memoria, todo queda bien guardado Dicen que soy un gran capo, de eso me están acusando Yo he sabido trabajar, pa' gozar de lo que he soñado Porque soy un caballero, que lo bueno me ha gustado Me despido mis amigos, pero les dejo el recado La cárcel es pa' los hombres, eso no hay duda y al harino Y aquí les mando un saludo, soy el mocho momentado Saludos, saludazos, amigos de La Central Puro R.L. Music